Ya queda menos para la cena de Nochebuena... ...y muchas familias ya están pensando... ...qué van a cocinar para una noche tan señalada. No sé, ¿qué vamos a cenar? No pasa nada, si aún no sabes qué hacer... ...pon atención a las sugerencias de nuestros espectadores. En Nochebuena pues tenemos como todos los años... ...chacina, marisco y un poquito de carne. ¡Carrillada! ¡Carrillada! Pues nosotros el menú de este año consiste... ...en marisco de primero y chacina en general... ...luego vamos a hacer unos calabares rellenos de huevas... ...y de carne vamos a hacer un pollo relleno... ...bueno, realmente yo no lo voy a hacer, lo hacen mi hermana... ...vienen a mi casa y yo haré el postre... ...que estoy entre flan de naranja o flan de chocolate. Con marisco, cordero, un pescadito. A cenar, como siempre, con toda la familia... ...lo que ponga. Los gitanos cogemos un marreño y lo matamos... ...y hacemos una buena comida... ...una buena arroz, una buena salsa... ...pollo al horno, ponemos carne asada. Y es que en Nochebuena siempre se intenta impresionar... ...aunque sin hacer grandes experimentos... ...ya que rara vez... ...se cambia la receta de una noche tan especial. No, mi madre suele ser bastante tradicional en ese sentido. Más o menos la misma, siempre. El picoteo, la carne, el pucherito... ...solemos cenar siempre lo mismo. Casi siempre porque yo tengo una gente muy délica. Cambiamos. La carne, otra cosa, más el tapeo. La manzanilla buena, Pedro Jiménez... ...sin embargo, la Nochebuena va más allá de la comida... ...muchos aguardan el momento de reencontrarse... ...con algún familiar lejano... ...o parientes que vienen de fuera. Mira, tengo fuera en Suiza... ...en Londres, en Mallorca, en Madrid. Bueno, pues depende de cómo se presente la situación... ...pero vamos, en familia y en la parroquia nuestra. Bueno, pues comeremos con la familia... ...nos juntaremos, que bueno, que en el día a día... ...no es habitual tener tiempo para juntarnos... ...y pasaremos una noche juntos, que bueno... ...que es parte de la esencia de la Navidad. La Nochebuena como todos los años, hijo, que voy a ser... ...con mi gente, pasarlo bien... ...y como en flamenco, a cantar, bailar y comer... ...todo lo que se pueda. Luego la juerga, madre mía, toda la noche de juerga... ...todos los niños bailando, los nietos, todo. Para que estas fiestas sigan celebrándose en familia... ...el Correo de Andalucía te desea... ...Feliz Navidad. La Nochebuena se viene, la Nochebuena se va... ...y nosotros lo iremos y no volveremos más... ...madroño al niño no le demos más... ...que con los madroños se van borra... ...pa, pa, 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 ea.